A ver si te queda Mira si me queda No te queda Ya quítate Vienes quítate de allí porque va a azotar el pinche botón ¿Te ayudo? A ver Mete la panza tú No tú ves la panza yo Si me queda No te queda Si me queda No es que Traigo dos No es por la panza es por los chores Es por la panzota que tienes No mira Va Va a azotar el pinche botón Ay no No te queda No Eso no No te rías No te queda Sí No te queda No te queda No te queda